...que nos ha tocado fantástico el día de hoy. Esa era la idea, lo que vos decías, ¿no? Realmente reunirnos acá en familia, sobre todo con los niños, con una mateada, pasar un rato, y los chicos que puedan jugar. Hemos traído el castillo inflable para que puedan también participar de esto. Y bueno, con juegos rotativos, y acá estamos trabajando con Bernie, que él nos ayudó para organizar los juegos, y para terminar una noche de cine. Bueno, Bernie, contanos un poquitito de todo lo que tiene que ver con la actividad recreativa planteada, ¿no? Bueno, nos ponemos a trabajar en conjunto con los chicos de cultura. Hacemos juegos rotativos sencillos, donde por ahí pueda participar el chico, y el padre que se quiera sumar también hacerlo. Como dijo ella, una tarde para disfrutar en familia. Así que esa por ahí es la idea, son juegos rotativos sencillos, se hacen con pocos elementos, y con el trabajo de los profes de la parte de deporte y los de cultura. Bueno, viendo el resultado y la convocatoria, sabemos que hay una necesidad, una especie de necesidad y un disfrute de parte de la gente de venir a hacerlo, ¿no? Sí, la semana pasada hubo bastante gente, bueno, y esperemos que hoy haya un poquito más. Bueno, y en el final, algo que atrae muchísimo, que es el cine. Ay, sí, sí. ¿Esto se va a seguir haciendo más del cine? Sí, sí, todos los jueves a las 7 y media de la tarde, nos reunimos primeros con los juegos, y cuando ya empieza a oscurecer, comenzamos con la película, y siempre adelantamos la película que sigue al otro jueves. Ya quedé para agendarlo, todos los jueves. Todos los jueves, 19 y 30 horas, aquí en la Plaza Manuel Belgrano. Hoy es actividades para los chicos, más que nada, va a haber cine después. Estamos pasando bien acá, armando el puesto, y la gente está viniendo por suerte, así que la verdad que espero... Está muy, muy lindo, ¿no? Sí, 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 se está poniendo lindo. Bueno, infaltable feria de artesanos, eso en cualquier actividad que se hace, porque la gente también lo busca, ¿no? El que viene de turista busca las artesanías. Sí, sí, así es, exactamente. Por suerte se le está dando un poco más de interés a los artesanos de acá de la zona, así que, bueno... ¿Ha habido un crecimiento de los artesanos? Sí, bastante, somos varios, somos varios. ¿Qué encontramos en la feria hoy, por ejemplo, a la tarde? Bueno, tenemos un poco de todo. Enfrente tenemos una chica que hace masas para los chicos, para que jueguen. Como verán, yo tengo todo surtido, pintura, porcelana en frío, macetitas. Tenemos gente que hace dulces, macitas, falta venir gente que hace licores. Variado, la verdad está muy variado. Y a buen precio, ¿no? Sí, 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 sí. Y no hay que espantar al turista ni a la gente de acá. Precioso, sí. La verdad que los chicos tenían muchas ganas de disfrutarlo. Porque se encontraron con un montón de actividades. Sí, está bueno. Ya vinimos el jueves pasado y teníamos bastantes actividades para hacer. Y después el cine, así que muy lindo. ¿Está pasando lindo? Sí. ¿Está bueno todo? Sí. De Casa Grande. Ah, bien, y nos venimos a ver... Valle, una de Molinari. Molinari también. Bueno, pasando el ratito acá. Sí, viniendo por... ¿Qué te parece la actividad que ha propuesto Valle? Me parece genial para los vecinos, para las personas que por ahí no tenemos acceso a ir a otros lados muy lejos. Me parece una opción re saludable, que el nivel cultural también esté ahí puesto para los niños. Me parece genial. Perfecto, porque es para toda la familia. Grandes y chicos, la pasan bien, ¿no? Tal cual, sí, sí. Y se han traído todo, vinieron bien aprovisionadas ustedes, ¿no? Sí. Que no falte nada en la tarde. No, no, porque es largo el tema. Es hasta tarde, así que... Y los chicos piden, ¿no? Sí, tal cual. Todo bien. ¿Cómo la estamos pasando, señora? Bien. Lindo, ha venido a compartir con la familia. Sí. Bueno, ideal decíamos la plaza con todas las actividades, sobre todo para los más chiquititos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué nos hemos traído? ¿Mate? ¿Algo para comer? Sí, de todo un poco, para pasar la tarde, sí. Los chicos se divierten muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Esperando el día. Y esperando el cine también. Sí, esperando. Bueno. Y ahora que está fresquito, la tardecita se pone... Siempre está mamá, una tía, una amiga, alguien que anda cargando los abrigos, digamos. Tres sobrinas y mi hija, a full, todo el verano así. Bueno, ¿cómo encontrás el lugar? Por suerte tenemos esta propuesta muy linda, todo el verano re lindo. El jueves pasado vinieron a ver, ese sí no los traje yo, vinieron a ver el Rey León y hoy les toca Toy Tori, creo. Está bien. Bueno, una excelente propuesta para todos, ¿no? Para grandes y chicos. Sí, es lindo, porque aparte hoy como está fresquito tampoco aprovechas mucho la pileta o el río y entonces los traes acá a la plaza, juegan un rato y después... ¿Vos sabés que me recorrí media plaza? Digo, en algún lado voy a ligar un mate. Hasta ahora nada. Está frío, está frío. No importa, es tipo medio tereré, lo tomamos también. ¿Sabés qué? Bueno, ¿de dónde vienen gente? Bueno, somos de Buenos Aires. ¿Es de acá? Es la anfitriona, digamos. Sí, sí. Ella vivió acá muchos años y después nos fuimos a la falda. Sí, pero el año, ¿verdad? Es hermoso, Valle. ¿Les gusta mucho Valle? Sí, sí, sí. Venimos acá, pero estamos igual, estamos cerquitas. Y venimos una vez por mes, venimos para acá. ¿Y te enterás de que había actividad y se vinieron para acá? No, 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 andamos paseando y vinimos de casualidad. ¿Vos te acolabas que sí? Sí, porque lo tenía en el Face, tengo en el municipio, todo lo que corresponde a Valle lo tengo en el Face. Entonces, nada, siempre que hay algo, si puedo, vengo. Bueno, fantástico esto decíamos, para toda la familia, no solo para los niños, ¿no? Sí, sí, está buenísimo. Siempre hay cosas acá y vos podés estar tranquilo porque los niños andan jugando, grabando, todo, así que... Acá los chicos, acá los chicos un ratito, a disfrutar y, bueno, es bien. ¿Les gusta? Hay varias opciones para los nenes, ¿no? Sí, hay castillos, están todos los juegos que hay acá en la, y bueno, en la película. ¿Se van a quedar para la peli, imagino? Creo que sí, estaba él un poquito con fiebre, así que... ¿Hasta dónde aguantamos? Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, vamos a ver, hasta dónde aguantemos. ¿Te gusta todo lo que hay? Sí. ¿Aprovechaste ya que hiciste castillito, qué más hiciste? No, no sé qué es subir al castillo. No sé qué es subir. Bueno, ya nos vamos a animar en un rato. No sé qué es subir.